¡Dimbalero! 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 Si el atraje y al fin el cuero La mica fuerte Mira deja eso Para el chispán Para el rumbero Para el chispán Para el rumbero Para el chispán Para el chispán Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Me dicen que en el coquilo sordo Regresaron y ya se fueron Más timbal para los rumberos Para lo que más timbal Si, si, para lo que más timbal Eso es lo que quiero Más timbal para los rumberos En Boricua, eh No me pasé con sabor Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Para lo que más timbal es bien sabroso Es callos morales como gozo Más timbal para los rumberos 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 Que más timbal pide la rumberos Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Para los rumberos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para los rumberos... 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 Para... Para los rumberos... 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 ¡Vamos!